Música Mario Rivadulla presenta Teledebate Con Ramón Reyes, Alex Jiménez, Irilenia Cruz, Teledebate, Objetivo y Verás, siempre fiel a la verdad. Amigos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una edición más de Teledebate. Esta noche, al igual que la anterior, sin la presencia de nuestro director, don Mario Rivadulla, quien se encuentra recluido en su casa, restableciéndose de una pequeña intervención quirúrgica. Don Mario, desde aquí, deseamos que esté en reposo y que tenga una pronta recuperación. Amigos, hay muchas cosas que compartir en este día. Y quiero comenzar saludando el documento de la conferencia del Episcopado Dominicano Que fue dado a conocer esta tarde por todos los obispos del país Es donde estos obispos fijan una posición con motivo del 27 de febrero, fecha aniversario de nuestra independencia. Ya es una costumbre de los obispos para esta fecha emitir un documento donde la Grey Católica fija una posición. Y en este momento, quiero saludar el contenido de ese documento firmado por todos los obispos de la República Dominicana. Donde se refieren, primero, a que el pueblo dominicano debe integrarse en reclamos fundamentales como Una educación digna, vivienda, luchar por una mejor salud, un techo adecuado y exigir el respeto de los derechos fundamentales. Pero los obispos hacen este planteamiento, piden de las autoridades, cuando hablan de las autoridades, Obviamente, se están refiriendo al gobierno central, que se declare Loma Miranda como una reserva nacional. Óigame, ya no es el padre, el obispo de la Vega, Monseñor Camino, Quien acompañado de sacerdotes de sus dioses y de otras dioses, han estado reclamando de manera militante Que se declare Loma Miranda como una reserva nacional. Es la iglesia católica, es la conferencia del episcopado que está pidiendo eso, entre otras cosas, y de manera concreta. Es un documento que yo invito a ustedes, aquí lo hablan, ya está en las redes sociales, Y saldrá en los medios escritos en el día de mañana, y que lo lean y lo relean. Y fundamentalmente a los políticos de nuestro país, que lean y vuelvan a leer para ver si lo interpretan el documento de la iglesia católica. Porque, porque los diputados habían aprobado, por mayoría, que Loma Miranda fuera declarada reserva nacional. Ellos tienen la potestad de declararlos porque son legisladores. Una vez aprobado en la lectura, fue al Senado de la República. Y cuando fue al Senado, el día que se iba a poner en agenda, no se puso. Se dejó para una vista próxima que no ha llegado, que no ha llegado y que muchas personas han comenzado a especular qué hay detrás del no conocimiento del proyecto de ley, ya aprobado en la Cámara de Diputados. Más aún, hay un documento firmado por 18 senadores, donde se comprometen, donde están de acuerdo con el documento. Muchos de esos senadores ahora se han echado para atrás. Originalmente eran 23 senadores, quedaban 18, los firmantes. Pero ahora, hay algunos senadores que dicen que están un poco confundidos con lo de Loma Miranda. No, ahí no hay confusión posible. El presidente de la República, hubo una comisión de Naciones Unidas que hizo un estudio, al igual que los miembros de la Academia de Ciencias, al igual que la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No es posible la explotación de Loma Miranda porque nuestro ecosistema va a sufrir, va a dañar nuestro ecosistema. Más aún, hay una cantidad de ríos, arroyos, que dependen de, nacen en la montaña y que, aparte de los que ya han desaparecido, con la explotación de Loma de la Peguera, desaparecerían también. Si se explotase Loma de Miranda. Y fue una imprudencia en un acto ayer de entrega de unos cheques del director de minería decir que él estaba de acuerdo con que se explotara. Que el país necesitaba producción y riqueza. Como si Loma Miranda fuera la panacea en la República Dominicana del desarrollo nacional. Cosa que no es así. Como no lo fue Loma de la Peguera con Falcon Bridge. Entonces, otra cosa que llama la atención del documento del Episcopado Dominicano es que llama a los católicos a tener una militancia, militancia en defensa de los intereses de la nación y señala casos específicos. Así como los católicos tuvieron una militancia en la defensa de los haitices cuando se quería establecer una cementera allí. Y se logró que no se estableciera. Así como los católicos tuvieron una militancia en el reclamo del 4%, lo dicen así, ya van por su nombre las cosas, nos están inventando para que no lo malinterpreten a los obispos. Así como los católicos, dice el documento, tuvieron una militancia en el reclamo del 4% para la educación, deben también tener una militancia en la defensa del patrimonio nacional. Por eso, mi aplauso al documento que a don Mario diría, la cara positiva de hoy es ese documento. Y la cara negativa, la del director de minería que pidió que se explotara. Voy a ir a una pausa y luego de esta pausa vengo con mi invitado de esta noche para conversar con él y con ustedes en sus hogares sobre este y otros temas. Señor director. Bien, ya estoy con ustedes de nuevo y nuestro invitado de esta noche, el analista de asuntos internacionales, Iván Gatón, a quien le doy las buenas noches, la bienvenida una vez más, porque él ha estado en este espacio en varias ocasiones. Le doy la bienvenida a nuestro programa Teledebate. Buenas noches. Muy, muy buenas noches y gracias por la invitación. Y reciba el saludo de don Mario que desde su casa, que se está restableciendo de una pequeña intervención, le manda sus saludos también. Vamos a comenzar hablando de lo que está sucediendo en Venezuela. En este momento, cuando yo entraba al canal, todavía no había terminado el juicio del joven opositor, quien tiene ya varios cargos y se estaba celebrando en Caracas esta tarde, un juicio que lo más probable es que él le declare medida de coerción. Bueno, quisiera comenzar por ahí, porque es lo más inmediato, lo que está sucediendo en este momento en la Venezuela del presidente Maduro. Sí, Leopoldo López, que es la persona de la oposición que ahora vemos más en los medios de comunicación, opacando un poco a la figura de Caprile. Sí, pero un desprendimiento de Caprile López. De la mesa del diálogo, esa mesa del diálogo de la oposición venezolana que no ha sido capaz de cohesionarse en un proyecto que le permita enfrentar a un chavismo que tiene una base social que hemos visto en los últimos 14 años, que todas las elecciones las ganan por más de un 50%. Entonces, Leopoldo López está acusado por el gobierno venezolano de varios cargos debido a las protestas que se han llevado a cabo y, evidentemente, está maximizando la oportunidad que se le ha dado para aparecer en el medio político como el sustituto de Caprile. Y aquí, este es un punto importante que nosotros debemos observar. Capriles toma distancia porque entiende que quien enfrenta a Chávez y quien hace el trabajo más fuerte para debilitar al chavismo es Capriles, pero ahora quieren dejarlo a un lado. Entonces, es una situación que se agudiza debido a que Capriles y Leopoldo López son enemigos personales. Entre ellos hay una rivalidad personal muy conocida en toda Venezuela. ¿Personal o política? No, personal. Es personal. Es una situación que se da en política, pero que se personaliza. Porque si es política, el político lo que anda buscando es la obtención del poder. Y de una manera u otra va a negociar. Pero si usted, como oposición, tiene una situación que le favorece, ¿por qué entonces pelear con la otra persona que le puede aglutinar a la población restante que usted necesita? Y nos guste o no, Capriles, en la oposición, fue la persona que enfrentó a un hombre del carisma de Hugo Chávez. Entonces, el gobierno venezolano, Maduro, debe tener mucho cuidado. Porque cuando vemos la puesta en escena de Leopoldo López, nos damos cuenta que es un político avesado. Y que lo que está buscando es verse como el líder de la oposición que va a sustituir a Capriles. Y la persona que tiene el ímpetu que Capriles entonces ya perdió. Pero Capriles lo que hace es tomar distancia y decir, miren, es que no podemos ahora pedirle a un gobierno legalmente ya establecido que estamos haciendo una protesta para que el presidente simplemente renuncie y se vaya. El juego democrático implica que a usted le guste o no un gobierno. Tiene que esperar a que cumpla su mandato. Tiene que esperar a que cumpla su mandato. Entonces, la situación de Leopoldo López, ojalá que se maneje con la mayor prudencia posible. ¿Por qué? Porque las repercusiones de lo que sucede en Venezuela son muy negativas a nivel regional y a nivel mundial. De hecho, ya estamos hablando de que se están incrementando los precios del barril de petróleo. Un país como República Dominicana que está en el acuerdo de Petrocaribe. Lo que más conviene es que la situación con López se maneje de la forma más sensata posible. Que el chavismo no se avalance en contra de él de forma tal que lo conviertan en un mártir de la oposición. Porque sería incluso hasta peligroso. Leopoldo López es de una clase media que estudia en Estados Unidos. En Harvard. En el estado de Harvard. Que no es ni siquiera clase media. Hay que ser clase media alta para entrar a Harvard. Sí, porque Harvard es bastante cara. Es bastante cara. Y no solamente lo cara que es, sino la exigencia académica que tiene para los que pretenden ingresar a la universidad. Es una universidad de Ivy League. Exacto. Liga y Hedra, como se conoce. Tanto López como Capriles son personas que proceden de familias ricas. Y aquí es que tenemos que ver el gran dilema de la sociedad venezolana ahora. Y es el enfrentamiento aparcelado de aquellos que son de los extractos más bajos, que eran la mayoría, o que son la mayoría. Y esa clase pudiente venezolana que desde los años 70, desde los años 60, desde el acuerdo de Punto Fijo, de Caldera, Rómulo Betancur, que llevó a los venezolanos a dividirse el gobierno entre adecos y copellanos. Cuatro años tú, cuatro años yo, llegan los años 70 y en los años 70 en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que vemos un despilfarro de riqueza en Venezuela equivalente a más de 240 mil millones de dólares. Que si lo sumamos y buscamos dentro de un contexto histórico el significado de esta suma, es el equivalente a cinco planes Marshall. Y sin embargo, todo ese dinero no se utilizó para favorecer a la masa pobre venezolana, cuando Venezuela entonces, a pesar de todo ese ingreso de recursos, ¿qué sucede en Venezuela? Que es el país que adquiere la deuda externa per cápita más alta de toda la región. Y en los años 80, Venezuela entra al escenario mundial teniendo la mayor cantidad de niños viviendo en las calles y con Caracas siendo la ciudad más peligrosa. Es decir, que esa clase política venezolana, adecos y copellanos, crearon el chavismo. Y entonces hay una fractura de los que siempre estuvieron en política, que disfrutaron de estar en la política. Y esa gran masa que estuvo aislada y que nunca recibió ni siquiera migajas de las que habían en la mesa. Y Chávez simplemente aprovechó. Ellos crearon a Chávez. Entonces, cuando la gente ve a Capriles, cuando la gente ve a López y ve mucha gente que protesta, noten, y esto es importante, y decir a alguien, pero qué bien vestido está la gente en Venezuela, esa gente que protesta. No, es que la mayoría es clase media. Es de clase media. Ahora, cuando Maduro hace protesta, usted tiene a los extractos bajos, que es la mayoría de la población. Entonces, el gran problema, y aquí nosotros debemos ser lo más analítico posible, el país no es ni de los pobres ni de los ricos, sino de la sociedad en su conjunto. Y tanto pobres como ricos deben buscar la forma de armonizar. Y un país como Venezuela no puede darse el lujo de seguir teniendo los enfrentamientos sociales que hoy tienen y que los pueden llevar a una guerra civil. ¿Por qué? Porque Capriles perdió por apenas 300 mil votos. Es decir, que la sociedad venezolana ya se dividió. Entonces, tienen que llegar a un punto de armonía, un punto de encuentro, donde se den cuenta que cualquier tipo de enfrentamiento a lo interno de Venezuela va a ser una desgracia para su país. ¿Debe Maduro auspiciar, propiciar ese acercamiento con la oposición, pero a su vez la oposición bajar la guardia y reconocer que él es el presidente legítimo? Yo creo que tanto Maduro debe bajar un poco el discurso beligerante, que el fascismo, como presidente. Y yo creo que de esto el propio expresidente Chávez dio cátedras. Chávez peleaba con Uribe, pero bailó a abraza. Así es. Chávez peleaba con cualquier personaje, pero después me lo saludaba y me decía, no, no, mira, vamos a tratar de arreglar la situación. Porque Chávez era un político. Lleva a pelearse con México. Se peleó con todos y después volvía. Entonces, Maduro es el presidente de la República. Y el presidente de la República no es el presidente de los chavistas. Es el presidente de todos los venezolanos. Y la oposición debe llegar a un punto en el cual entender que nosotros perdimos por 300 mil votos, el chavismo se está desgastando, quieras yo no. Dice el diario El Nacional, en su primera página, Maduro, dice, le dirán, dictador, y así actuará. Así actuaré. ¿Qué significado tiene eso? ¿Y qué quiso decir el presidente Maduro con esas afirmaciones? Bueno, ahí está también el manejo, que en su momento nunca lo tuvo Chávez. Y es saber que en el manejo de la información, las palabras deben ser cuidadosamente pensadas antes de expresarlas. Porque la palabra dictador, si bien es cierto que hasta el siglo XIX, la connotación era positiva, porque en la antigua Roma era algo positivo, y de hecho el propio Simón Bolívar llegó a referirse a que él no quería ser visto como un dictador, aunque eso tuviera un sentido positivo, que no había algo más grande que haberle dicho a él que era el libertador. Correcto. Entonces, Maduro debe tener el cuidado en el manejo del lenguaje. Por eso decía anteriormente, esa actitud beligerante, beligerante, el presidente de la república es el presidente de la república. Es decir, la majestad que posee por el hecho de ser presidente. Entonces, es la declaración del presidente Maduro, entiendo que en un momento en el cual todas las cámaras, todos los medios, apuntan hacia Venezuela, debe tener un lenguaje lo más fraterno posible, incluso a la oposición. Y como se dice desde hace mucho tiempo, a los enemigos hay situaciones que usted tiene que tenderle un puente de plata. Vamos a continuar sobre el tema. Tenemos que hacer necesariamente una brevísima pausa para cumplir con unos compromisos de nuestros auspiciadores. En breve voy con ustedes y con Iván Gatón, nuestro invitado, analista en asuntos internacionales y básicamente analista en asuntos venezolanos. Señor director, usted dispone. Bien, estoy conversando aquí en los estudios y con ustedes en sus hogares con el analista en asuntos venezolanos, Iván Gatón. Yo tengo una pregunta. Parece que en Venezuela no se va a resolver esta situación, qué sé yo, en las próximas 48, 72 horas, en la próxima semana, porque el gobierno venezolano, el presidente Maduro, y lo señaló así, le dio 72 horas a tres diplomáticos norteamericanos a los que acusa de estar ligados, si no con financiamiento, instigando las protestas de la semana pasada que dejaron un saldo negativo de personas muertas, heridas y detenidas. ¿Cómo cree usted que va a pasar eso? ¿Y cuál será la reacción de los Estados Unidos? Bueno, en diplomacia lo que sucede es que... Votar tres más de... Reciprocidad. Votar tres más tres venezolanos de Estados Unidos. Los Estados se manejan de esa forma. Hay algo que se llama la reciprocidad. Usted me envió tres, yo le voy a enviar tres. Y la situación entre Estados Unidos y Venezuela desde el golpe de Estado que se le diera al presidente Chávez en el 2002 ha sido muy tensa porque en aquel momento siempre se habló de que el golpe de Estado estuvo instigado por la embajada americana y se fraguó en la embajada española que eran los tiempos que era presidente en España José María Aznar. Entonces, ya la situación diplomática entre ambos países, no así la económica porque Venezuela a través del petróleo de Venezuela, PDVSA, tiene más de 100 mil norteamericanos contratados porque el principal abastecedor de petróleo de Estados Unidos es Venezuela. ¿Y los lubricantes? Siempre hubo un enfrentamiento de tipo retórico y ha existido pero en lo económico no ha cambiado. De hecho, a nivel del Senado estadounidense hay gente como el senador John McCain que están preocupados porque es un asunto de seguridad nacional. Que haya en Venezuela una explosión civil es un asunto casi de seguridad nacional para Estados Unidos porque una de sus mayores fuentes de energía proviene de Venezuela. Y en Venezuela en cualquier bomba estación de gasolina hay un símbolo de los lubricantes que se producen en Venezuela y que se venden en Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos cuando comienza ya a utilizarse el petróleo como fuente de combustible porque se utilizó para todo incluso para que sirviera como referente para una religión que es una religión viva que es la sorobatrista o más deísta que era la religión del antiguo imperio persa hasta 1918 que el Lord del almirantazo inglés Sir Winston Churchill decide que la marina británica va a utilizar petróleo el petróleo no tenía ese uso tan diverso pero como energía a partir de ese paso de los británicos se descubren los pozos venezolanos y en el gobierno de Juan Vicente Gómez en la dictadura de Juan Vicente Gómez se comienza a explotar el petróleo venezolano. Cuando llega la dictadura militar que está Marcos Pérez Jiménez los principales asesores y soportes eran estadounidenses y siempre Estados Unidos ha tenido una presencia puntual en Venezuela en términos económicos con Chávez también lo han tenido ahora dentro del contexto de lo que nos compete a nosotros como República Dominicana es peligroso cualquier situación de violencia en Venezuela y en toda la región toda la región y ese yo creo que es el punto más importante que nosotros debemos tomar en consideración nos conviene a todos que en Venezuela la clase política se ponga de acuerdo y busquen una salida a esta situación Estados Unidos por supuesto juega un papel muy importante en la región la organización de Estados Americanos a la cual se le estuvo solicitando que se aplicara la carta democrática y realmente la carta democrática que protegería al gobierno de Maduro ante cualquier rompimiento de lo que sería el orden constitucional establecido no puede ser aplicada en Venezuela si no hay un golpe de Estado y entonces la oposición como es un instrumento jurídico vinculante que muy poca gente conoce se puso a solicitarlo y le pidieron a Insulsa y Insulsa dice no lo que nosotros queremos es que en Venezuela haya paz y que se respete el orden constitucional entonces vamos a ver la situación sin apasionamientos de ninguna índole lo que conviene en Venezuela es que si tienen un orden establecido de que cada cuatro años hay que llamar a elecciones pues vamos a esperar entonces que lleguen las elecciones y a través del voto cambiamos el gobierno porque esas son las reglas de la democracia es igual que lo que sucede en Bolivia que ahora son los indios que tienen mayor influencia que el presidente su lengua madre es el Aymara pero el 67% de la población boliviana es india pero la democracia es por el voto entonces en Venezuela no nos simpatiza Maduro porque era chofer de autobús que mucha gente saca no pero eso no lo desmerita ni lo descalifica no lo descalifica pero Lula da Silva llegó apenas a un octavo grado de primaria y que el gobierno era un trabajador de la metalurgia y cuando sale del gobierno el propio Barack Obama le ofrece ser presidente del banco mundial es decir usted no puede denostar a alguien porque ha tenido que ejercer alguna función lo que hay que esperar a que ese presidente cumpla con su mandato entonces vamos a elecciones o hagamos un cambio de las reglas y digamos a partir de ahora en el país vamos a hacer un plebiscito cuando la inflación esté muy alta y así cambiamos al presidente de eso vamos a hablar pero será en el próximo segmento porque necesariamente tenemos que hacer una nueva pausa comercial señor director usted dispone bien estoy conversando con el analista Iván Gatón y yo quiero dentro del mismo contexto donde estamos conversando sobre los acontecimientos en Venezuela referirme a quizás lo que ha podido ser el desencadenante de esto y es el alto costo de la vida la carestía de muchos artículos de primera necesidad en Venezuela falta de papel hasta papel higiénico papel periódico tinta para el papel periódico aceite papas cosas que los venezolanos han estado acostumbrados a como tienen el dinero en los bolsillos van al colmado de la esquina y lo compran ahora van al colmado de la esquina y aunque tengan el dinero para comprarlo no lo tienen para mí ese ha sido el detonante y lo que ha aprovechado la oposición y por eso el presidente Maduro ha dicho detrás de toda esta protesta están los norteamericanos intigando esa protesta ¿cómo lo ve usted? ¿qué análisis y qué conclusión saca usted de todo eso? bueno realmente las protestas comienzan por la violencia ese fue el tema principal y se inicia en la zona de Valencia Valencia es en el interior de Venezuela y en la zona de Mérida y eso se va a Caracas que Venezuela tiene una tasa de homicidios espeluznantes es una sociedad que se vive casi en un estado de sitio esto mezclado con una inflación que ha crecido de manera desbordante ausencia de una serie de productos y la ausencia de estos productos viene porque el gobierno ha estado tratando de hacer una especie de control de precio recordamos en la época de Balaguer cuando había un control de precio porque los comerciantes ponían el precio que deseaban y entonces también el gobierno ha limitado el manejo del dólar es decir que los empresarios puedan tener dólares para poder comprar en el extranjero pero esto es tratando de que los dólares se queden a lo interno de la economía venezolana por supuesto los empresarios no van a ser pro chavistas es decir hay una situación de enfrentamiento entre un gobierno que quiere estabilizar precios el desabastecimiento de asuntos básicos no es tan grande porque el gobierno de Chávez hizo una especie de mercados como hizo Inés para aquí en su época también en los años 90 que tenían unos tipos de arroz que algunos venían con un colorcito rojo para distinguir la calidad del arroz y como va a ser mercadón cuando se ponga a funcionar plenamente entonces los venezolanos el gobierno trata de suplir pero no hay dólares para esa importación está enfrentado entonces al sector empresarial más la situación de violencia la situación política todo esto ha llevado a un punto en el cual la contradicción es casi insoluble es decir la situación venezolana y es el análisis que habíamos hecho desde un principio es para que haya una mesa de diálogo donde tanto empresarios como gobierno como oposición digan cuál es el proyecto del país el proyecto del país son los intereses de los chavistas que son el 50% de la población según las últimas elecciones que Maduro gana con 300 mil votos de diferencia entonces cuál es el proyecto de país que tienen los venezolanos yo creo que este es el punto que nosotros debemos llegar como conclusión y es que a los venezolanos les está faltando una visión común de destino se pensó que a raíz de Valencia de la muerte de esta modelo y de su esposo modelo venezolana que vivía en Estados Unidos y que estaba vacacionando ahí la violencia en ese momento la violencia callejera delincuencial unió a oposición y al gobierno porque Maduro se juntó con Capriles y en ese momento como que hubo un respiro bueno estos se van a poner de acuerdo de cómo debe ser el futuro país que queremos pero no ha sido así que pasó en el camino lo que sucede es que fíjese usted lo dijo Capriles no Leopoldo López si entonces aquí todo el mundo y ahí para los países amigos de Venezuela es un problema muy serio porque la oposición no logra aglutinarse la oposición a un gobierno que tiene una base social tan sólida como es el chavismo debe tratar de tener una sola cabeza entonces no podemos estar en enfrentamientos estériles que no les va a permitir a esa oposición llegar al poder es decir la oposición no se está manejando políticamente no tiene un interlocutor válido no porque el interlocutor válido para el gobierno fue el candidato que perdió las elecciones que fue Capriles entonces llama a una protesta en Caracas Leopoldo López que todo el mundo sabe que quiere pasarle por encima a Capriles arrinconar a Capriles entonces no 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 miren vamos a mantenernos cohesionados esa es la sensatez política y ahí es donde el chavismo ha sido grande divide y vencerás con una oposición dividida no hay forma de que los chavistas salgan del gobierno en caso de que a ellos les interese que salga porque con la actitud que la oposición tiene de enfrentamientos entre ellos no van a poder sacar al chavismo del poder y de que forma el chavismo puede dividir la oposición puede dividir a Capriles por lo no se están dividiendo solo lo hemos reflejado usted lo decía es decir Capriles se reúne con Maduro para el asunto de la violencia y lo presenta como el interlocutor válido ante las situaciones que hay ahora Capriles ha llamado a la moderación y no ha tomado la actitud de López que dice no yo lo que quiero es que se vaya allá la torpeza plantear eso de esa forma no no es decir la oposición política venezolana debe cohesionarse lo primero que usted necesita para sacar del gobierno no importa quien sea es usted como oposición tener un proyecto que usted le diga al pueblo venezolano oye nosotros estamos unidos pero si eso es en la oposición y cuando lleguen al gobierno será peor será peor entonces nosotros debemos tener este referente de que Venezuela es una sociedad que necesita de una oposición cohesionada pero de un gobierno que actúe también de manera moderada y vernos en ese espejo y reflejarnos y decir señores el país no es de chavistas ni de antichavistas el país no es de pledeístas o de perredeístas el país es de todos y aquí es donde nosotros que trabajamos en el área de las relaciones internacionales siempre hacemos la reflexión ningún país puede salir hacia adelante si la élite que dirige no tiene una visión común de destino y por eso la gente dice pero como es posible que los chinos se encuentren donde están no los americanos hacen un estudio donde Samuel Huntington dicen miren los chinos son un peligro porque aunque tengan primera segunda generación viviendo aquí en Estados Unidos ellos dicen que siguen siendo chinos y que el interés de ellos es que China progrese y avance entonces los chinos tienen esa visión no importa donde se encuentren siguen siendo chinos porque tienen un proyecto de país entonces eso nos ha faltado en Latinoamérica un proyecto de nación ojalá nosotros puedan llegar a donde han llegado los chinos que acaban de sacar 400 millones de pobres gente que andaban prácticamente descalzos y ahora comen tres veces al día están demandando televisores neveras y hasta celulares ya señor Iván Gatón lamentablemente el tiempo se no ha terminado las gracias por sus análisis para que nosotros podamos entender cuál es la situación por la que atraviesa hoy la hermana República Bolivariana de Venezuela estamos siempre a los tóndenes las gracias a usted y a don Mario Rivadulla por la invitación como no amigos las gracias a ustedes también por haber estado con nosotros y a don Mario que sigue en su casa tranquilo restableciéndose mañana será otro día y estaremos con ustedes en una edición más de Teledebates nos esperamos mañana a la misma hora 7 de la noche por este Telefuturo Telefuturo